Música Bueno, ahora sí, ahora sí, me parece que se me escucha, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, hola, sí, a ver ahora, a ver, a ver. Poca potencia. Hola, hola, eh, hola, sí, hola, hola, hola. Vamos a hacer un juego de magia muy serio, sí. Vamos a hacer, voy a explicar cómo se... Pañuelos de color, espera. Es un juego que puede hacer todo el mundo. Todo el mundo puede cambiar un pañuelo de color. Porque si explico cómo se hace para cambiar una jirafa de color, pues todo el mundo no puede cambiar una jirafa de color. Servir otro pañuelo. Enseñamos que en las manos ya no hay más pañuelos, no más que el morado. Y lo ponemos en la mano izquierda. Aquí está todo el pañuelo entero. La mano izquierda es que aquí tiene muy buena memoria y hay que recordarlo. Entonces, son dos cosas muy importantes y muy imprescindibles. El primero es dejar que se le vea la punta para que no se sepa en qué mano viene. Pero antes de empezar hay que remangarse. Nos echamos así los puños para atrás. Un momentito. Ahí está. Que no tardamos nada. Y cuando estamos remangados, entonces cogemos el pañuelo y decimos, vamos a cambiarlo de color. Lo vamos a convertir en un pañuelo. ¿De qué color? ¡En un pañuelo! Amarillo. Venga, vale, amarillo. Usted debe querido. Para que sea verde hay que decirlo por la mañana junto con el morado en la otra mano. Con mucho cuidado para que no se le vea la punta. Que nada más que son los piquitos por abajo ya se nota, dice todo el mundo. Y hay dos pañuelos. Tiene que parecer que hay solo uno. Y va este juego y se puede hacer también un persona. Y digo, por aquí no hay persona. Lo que pasa es que no me cabe ahí ni la mano. Y si no lo hacía yo ahora. ¿Verdad? Mira. Por la... Vamos a una cosa. ¿Quién también? Ah, también se puede hacer. Al contrario. ¿Ustedes saben cómo es al contrario? ¡No! No. Por abajo lo podemos sacar por arriba amarillo como el principio. Como antes y esto ya. O morado, que son los que hay. Mira. Le echamos, lo ponemos bien dentro de la mano. Y es un piquitos mágicos que salen. ¡No! ¿Verdad? Los polvitos mágicos. Porque son polvitos de santa y santa. ¿Ustedes saben que están aquí los pañuelos todavía, eh? No me den a pensar. Ya se los ha borrado el bolsillo. Están aquí. El rojo. ¿Me va siguiendo? ¿O está ahí despistado? No. A ver, despistado. También, también es muy importante recordar, sobre todo, a esta altura del juego, que no podemos abrir la mano. Porque si abrimos ahora la mano se verían todos los pañuelos de colores que llevamos escondidos. Que tienen un pañuelo de todos los colores. No podemos dejar que a ninguno se le vea la punta. ¿A ustedes gustan las marionetas? ¿A ustedes gustan los dinosaurios? ¡Guau! ¿Un dinosaurio con sarchilla? ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto no es! ¡Sério, hombre! ¡Hombre! ¡Que la voy a presentar! ¡Una de dinosaurio con lechuga y una de dinosaurio con sarchilla! ¡Marchando! ¡Así que vamos a tener ahora castañas en el jurásico! ¡Me voy yo para atrás! ¡Me voy yo para atrás! ¡Me voy yo para atrás!